Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ganó el premio Cervantes de Literatura, el galardón más importante en lengua hispana. Todo el mundo celebró el evento, incluyendo al presidente de Costa Rica, el presidente de Colombia y el rey de España. El comandante Ortega aún no ha felicitado a Ramírez, porque está en un lugar donde no hay señal de celular ni líneas de teléfono. La noticia del Cervantes a Sergio Ramírez fue publicada en los medios de comunicación más importantes de América Latina, incluyendo Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Pero en Nicaragua brilló por su ausencia en los medios de la familia presidencial. Es curioso, porque la vicepresidenta Rosario Murillo también es escritora, y seguro ha leído y apreciado libros tan buenos como Castigo Divino, Margarita Estalinda Lamar y Sara. Quizás ella estaba reservando el honor de felicitar a Ramírez para sí misma. Así que escuché todas sus intervenciones de la semana. Yo escuché hablar a la compañera por una hora, 17 minutos y 43 segundos. Buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, unida, siempre libre. Las familias se movilizan a hacer compras navideñas anticipadas. Ayer en la madrugada, lluvia fuerte en Managua, Granada y San Carlos. Y en los Estados Unidos el pueblo norteamericano está celebrando, las familias norteamericanas están celebrando lo que llaman el Día de Acción de Gracias. Tenemos entonces también, compañeros, los incendios de la semana. Y nunca dijo nada del premio Cervantes, pero sí hizo un anuncio importante. Ayer 19 llegó a nuestro país Orlando, el gato Meléndez de los Harlem Globetrotters. Nos visita para promover el evento de inauguración del polideportivo. Esta semana inaugurando el polideportivo Alexis Arguelles. Un estudio del Banco Mundial reveló que de todos los latinoamericanos, los nicaragüenses son los menos anuentes a viajar en un vehículo conducido por inteligencia artificial, es decir, sin un chofer humano. De cada 10 dicas, solo uno abordaría un carro autónomo. Los otros nueve no le ven la gracia, si igual aquí parece que todos los carros se manejan solos. La Policía Nacional anunció que 13 mil agentes cuidarán el aguinaldo y también están listos para recaudar su propio aguinaldo a través de la campaña Multas Felices. Pero no se preocupen, a partir de mañana también podrán pagar las multas en línea. ¡Qué conveniente! No, 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 no. No seas nabo. Ubicate en el mundo en el que vivís. Alguien canceló el otorgamiento de un doctorado honoris causa al expresidente uruguayo José Pepe Mujica justo el día antes de que arribara a Nicaragua. Al ser interpelado sobre el motivo, la oficina de Mujica remitió a los periodistas a la Cancillería de Nicaragua. Fuentes del gobierno arreglaron el problema entregando el honoris causa de Mujica a Telema Cotalavera, que ya había recibido uno por su carrera académica durante la semana. Este segundo honoris causa se lo endosaron por promover el canal fantasma. ¡Qué suerte! Nos capeamos de esa crisis diplomática. El dictador Robert Mugabe finalmente renunció a la presidencia de Zimbabue, cediendo el poder al vicepresidente Emerson Nangagua. Ahora el mundo entero se pregunta dónde pasarán sus últimos días Mugabe y su esposa y ex vicepresidenta Grace. Extraoficialmente se maneja que el gobierno de Daniel Ortega les ha ofrecido venirse a vivir aquí para que dirijan Nicaragua Diseña. Un saco con su propia cara. ¿Podría el comandante hacer funcionar ese look? Tendencia para el 2018. Avísenle a la próxima Miss Nicaragua. Buenas noches.